¡Hey! ¿Qué onda mis brothers? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video más con Jucemos TV. Este día mis brothers me encuentro aquí en el desfile de correo de mi linda Articisayan y vean que se da inicio con este hermoso desfile de correo. Así que miren ahí viene la Baticada. ¡Qué chulada mis brothers! Y vienen también los Chichinecos. Miren por ahí viene Minnie Mouse y Mickey Mouse. Pestido de Navidad. Así que mis brothers espero les guste este pequeño video que voy a estar haciendo afuera. Y es que nada. Veamos que tal este video. ¡Gracias! 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 Bueno vean y ahí tenemos a la reina de las fiestas patronales. La reina del mercado municipal que fue la ganadora y la elegida en el certamen que hubo hace poco. Así que ahí va. Felicidades a la reina del mercado municipal por ese triunfo. Así que miren ahí la gente divirtiéndose agarrando dulces. Una chulada mis brothers, una chulada. Así es que nada, sigamos viendo. No, 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 no. No, 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 no Bueno miren mis brothers Y ahí estamos viendo pues La carroza de la princesa Agui Juyo Es muy bien representada ahí Por las piscinas que lleva Ahí en la carroza Así que felicidades Ahí se lo hicieron Bueno vean mis brothers Y ahí está el trencito Que nos visita pues De Chalchuapa Hace poco le subí un video En una vuelta que nos fuimos a dar Por el centro histórico De Chalchuapa Así que miren pues Aquí nos está visitando este día En el desfile de correo Se hace presente El trencito Una chulada mis brothers Así que Así está el ambiente En el desfile de correo De mi linda A Tiki Sayan Así que nada mis brothers Sigamos viendo Y discutiendo De este hermoso desfile De correo De mi linda A Tiki Sayan A Tiki Sayan Bueno y aquí vemos pues Una banda de De Chalchuapa Si es que miren mis brothers Pues así se está viviendo El desfile de correo Aquí en mi linda A Tiki Sayan Recuerden que si no Estás suscrito A mi canal Los invito a que se suscriban Aquí en la campanita En la campanita Para recibir Cada vez Que Dios Siga los días A Tiki Sayan A Tiki Sayan A Tiki Sayan A Tiki Sayan bueno y así seguimos disfrutando de este hermoso desfile mis brothers así que vean que chulada pues ahí va Pugs Bunny por ahí viene la vaquita de leche australian también así es que nada mis brothers sigamos viendo saludos saludos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejando este video. El desfile de correo de mi linda Atikisai. Así que recuerden darle like y suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos en un nuevo video mis brothers. Hasta la próxima. Hasta la próxima.